En más informaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsará casi un millón de dólares al Ministerio de Salud como parte de un programa en el que deben cumplir varios indicadores que garantizarán la cobertura de los servicios. Los fondos provienen de varias instituciones internacionales. Se trata del programa Salud Mesoamérica, en el que se trazaron objetivos entre el BID, las organizaciones financiistas y el Ministerio de Salud. Con los contribuyentes internacionales como la Fundación Bill y Melinda Gays, la Cooperación Española y sobre todo el Instituto Carlos Slim, han ofrecido cooperaciones a países en desarrollo. Nos trazamos un proyecto que estuviera basado en resultados y los resultados que serían auditados por una firma auditor externa nos llevarían a definir si se realizarían los desembolsos correspondientes. Según el proyecto, se aumentó hasta un 98% los partos en hospitales, un 75% el uso de los métodos anticonceptivos y hasta un 91% en la vacunación. Han considerado que El Salvador ha trabajado bien, que ha desarrollado más del 80%, o mejor dicho, ha cumplido más del 80% de sus indicadores importantes. Debido a esto, El Salvador recibirá casi un millón de dólares como parte de este segundo tramo y se desarrollará un tercero. Que los vamos a destinar, en primer lugar, para la construcción de una unidad comunitaria de salud familiar en la canoa, allá en el Bajo Lempa, que ya prácticamente está inservible. Se espera seguir trabajando en la ampliación de los servicios en las comunidades. No solamente por parte del Ministerio de Salud, los técnicos a nivel nacional, descentralizado, sino también al equipo del banco que ha estado liderando esta iniciativa Mesoamérica. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.